Afician la penúltima palabra. Fútbol y eventos. Agencia Deportiva. Academia de Tango. Garufa. Farmacia San Cristóbal. Atención personalizada del barrio para el barrio. Sarmiento 1786 San Luis. Generación Francisco. Grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro Papa. Soluciones legales San Luis. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano strazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Administración de bienes raíces El Hornero, alquileres, compras y ventas de propiedades. Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano strazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Fundación Social Matilde Saba, Justo Grad 1512 San Luis. Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles, casero 361 San Luis. Y www.futball.com Y www.futballyeventos.com Agencia Internacional Deportiva con sede en San Luis, Argentina. Y consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano strazagswz.com Con respuestas en 24 horas. Programa de Familia Solidaria, Ministerio de Desarrollo Social, Provincia de San Luis. Y Parque de la Quebrada. Salud amigos, estamos en GEPU 103.7 Radio Rivadavia San Luis. Quien te habla, Guillermo Estraza, te saluda. Te desea que tengas un feliz día desde la ciudad de San Luis. Y te recuerda que hoy hace un brillante día de sol en la ciudad. Que la ciudad lo está disfrutando con intensidad. La temperatura es de 18 grados. Hay realmente un clima espléndido, casi primaveral en la ciudad de San Luis. Te invitamos a que pasemos la próxima hora en esto que se llama Penúltima Palabra. Una revista oral vespertina que hacemos sobre todo analizando los temas de reflexión y de actualidad. Lo que habló la ciudad hoy, lo que se dijo, lo que vendrá, espectáculos, noticias, temas económicos. Y sobre todo para adultos mayores, temas de jubilaciones, que es lo que está pasando con la nueva ley de reparación histórica. El ANSES, el PAMI y también damos una vuelta para que desde tu poltrona puedas sintonizar los temas más bonitos que pasamos como clásicos de la tarde. Donde realmente en esta hora después de almuerzo, si estás en tu auto manejando, si estás en la plaza disfrutando del sol y escuchando la radio con los auriculares. O si estás en tu casa y has preferido mullirte en la poltrona, en ese mejor sillón junto a un cafecito, un té. Estamos nosotros para acompañarte en esta propuesta y ya los titulares del día fueron, entre otros, que realmente a las nueve de la mañana convulsionó a la ciudad la renuncia que efectuó a la presidencia del Club Esportivo Estudiantes el discutido presidente Carlos Ahumada. Se dio con un grupo muy reducido de medios partidarios la información, prácticamente se largó a los medios y es como quien escapa de la situación, ¿no? Es un tema que la ciudad hoy comentaba y bueno, será el fin realmente de esta persona que administró durante tanto tiempo este club y tanto dolores de cabeza le trajo a la provincia, a las autoridades, a los aficionados y a la ciudad de San Luis en general, ¿no? Bueno, esto será tema del segmento deportivo que trataremos con posterioridad. También hubo noticias en cuanto a los binacionales, el atletismo le dio dos nuevas medallas a San Luis, estamos muy contentos porque San Luis ya está teniendo presencia propia en este importante evento. Y se hablaba sobre temas del medio ambiente, hay chicos de San Luis que crearon una bici verde que puede cargar celulares, son alumnos de la Escuela Técnica Nº 37 de Juana Coslay y participaron del encuentro regional, la Técnicamente, llamado así 2016, en San Juan y clasificaron para una competencia nacional. También sorprendieron a cinco hombres con nueve perros para cazar. La División de Delitos Rurales los demoró en la Ruta Provincial Nº 27, cerca del paraje de Coronel Also Garay. Otro de los temas que convulsionaron la ciudad y que gustó mucho fue que Alberto Rodríguez Sá participó de la presentación del libro de Pino Solanas. Así el gobernador de San Luis fue uno de los invitados en la CGT y decía en la participación que le cupo, la película es una obra de arte y el título y el libro tienen 20 proposiciones que hizo Pino para entender el peronismo, aseguraba el mandatario Puntano. También la justicia sanjuanina levantó la suspensión a la mina veladero porque comprobaron que la Barrick Gold realizó las obras solicitadas por el gobierno para evitar un nuevo derrame. Entonces así el gobernador de San Juan dijo que desde que la minería siga siendo el eje de desarrollo de San Juan, estas medidas van a estar sumamente controladas por el Ejecutivo. Y también hubo una sorpresa en la provincia, cayó nieve en Merlo después de la lluvia y cuando las nubes se disiparon, la parte más alta de las sierras de los Comechingones aparecieron nevadas. También se decía que en la parte deportiva, Bausá está probando con Dybala para reemplazar a Messi, aunque no se le restan chances a Angelito Correa, que está ahí dentro de los dos o tres posibles ocupantes de este puesto. Si no es en la primera instancia, seguramente será desde el banco, como lo viene utilizando el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y finalmente recordamos que San Luis firmó un convenio con el gobierno de Uruguay. Ese es el famoso convenio que se firma a través del cual se va a tener la posibilidad de acceder al plan Seibal, que es la posibilidad que entre febrero y marzo más de 10.000 jubilados que perciben la mínima puedan acceder a una laptop. La laptop es una de las tecnologías que seguramente no solamente será el suministro de la laptop, sino también los cursos de capacitación para poder acompañar este tipo de obras. Esto seguramente estará dentro de las prioridades que marcará el futuro gobierno en los próximos días. El cine puntano participará de la sexta edición de la muestra nacional de video, el cine de San Luis sigue dando que hablar, y por supuesto las rutas y autopistas de la provincia están transitables y con visibilidad normal. Igualmente se aconseja respetar al máximo de la velocidad permitida, colocarse el cinturón de seguridad, cumplir las señales de tránsito, verificar la condición del vehículo, no ingerir alcohol, circular con las luces bajas encendidas y descansar antes de conducir. Estamos ya como para escuchar el primer tema musical de la tarde, un temazo de aquellos que usted señora, usted señor seguramente recordará, Gustavo Rodríguez nos lleva, es el Bésame Mucho. Acuérdese de Rubén, que Rubén, Rubén Caro, todavía sigue enmarcando láminas, fotos, diplomas, en 24 horas. Su teléfono, 2664-66-5098, anote, apunte, llegue al lápiz y papel, 2664-66-5098. Parque de la Quebrada, una empresa puntana de servicios para la comunidad, Avenida Presidente Perón, 1023. Esta historia es ahora parte de mi historia. Un día supe de Maya, y el dolor de su corazón se hizo mío. No pude soportar su hambre, su tristeza, su abandono. Maya no imaginaba algo mejor para su vida, ni yo para la mía, hasta que decidí ser familia solidaria. Decidí de vos también. Sumate llamando al 445-2000, interno 1371. El amor necesita tomar decisiones. Familia solidaria. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de San Luis. Fue sancionada el 28 de octubre del 2015, por el Congreso de la Nación Argentina, la Ley de Deporte 27.202. Ahora, clubes de barrio y asociaciones civiles, pueden ser partícipes, del Sistema Nacional de Deportes. Y también se sancionó la Ley de Defensa, del Derecho de Formación Deportiva, por el cual, pueden cobrar, los clubes formadores, por fichajes de los atletas de su escuadra que hayan celebrado un contrato en otra institución. Todo esto, podés ampliarlo con cursos online, que da www.footballyeventos.com. Consulta información y costos de estos cursos, también pueden ser pedidos al WhatsApp, 0341-503-5870, o al mail, contacto arroba, romano, straza, swzg.com. Inscribite al Plan Promoción Descuentos 2016 para pequeños anunciantes, especialmente en penúltima palabra, de lunes a viernes, de 14 a 15 horas. Solicitalo al WhatsApp, 0341-503-5870, o al teléfono 2664-013676, las 24 horas, al 2664-375909, y por mail a contacto arroba, romano, straza, g, swz.com. Amigo, amiga, cansancio, dolores de cuello, espalda, cintura, llegó la revolucionaria almohadilla térmica de semillas descontracturante para tu siesta, tu viaje, te acompaña a todos lados, podés calentarla en el microondas por 3 minutos, no mojarla, y mantenerla en lugar seco, calma, dolores de cervicales, terapia antiestrés, y es mío relajante, pedila por WhatsApp al 0341-503-5870, o por mail a romanostrazag.com, entregas a domicilio en 24 horas, solución total. Si alguien te cuida y te atiende bien, es tu vecino, Farmacia San Cristóbal, una farmacia de barrio para el barrio en San Luis, Sarmiento 1786, teléfono 26, 64447882. ¡Feliz cumpleaños! Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente. Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario, y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado. Sorprendelo ya, llamá al 2664-375909, o por mail a contacto arroba romanostrazag.com www.educacionfisica.com ¿Te enteraste? El Instituto de Formación Docente Continua Juan Pascual Pringles amplió su oferta académica. Puedes estudiar el profesorado de Educación Física, perfeccionarte con la licenciatura, y ahora también convertirte en técnico superior en periodismo deportivo. Única oferta acreditada en la región. Informate en caseros 361, o al teléfono 2664-400165, o a www.educacionfisica.com o al Facebook IFDC Juan Pascual Pringles. ¡Chepapusa! Hoy aprendí a bailar el tango, con los profesores de la Academia de Tango Garufa, dirigida por el profesor Omar Sánchez. Talleres y Milonga a domicilio. Contrataciones. Contacto arroba strasagswz.com Auspicia Parque de la Quebrada Tenemos problemas de salud, y las obras sociales nos rechazan los servicios, no nos dan coberturas de medicamentos, ni tratamientos, ignoran el certificado de discapacidad. Defiende tus derechos. Consultas gratuitas las respuestas en 24 horas, al WhatsApp 0341-503-5870. En la salud del día, el micro donde tratamos este tipo de problemáticas, y la forma en que han impactado en la sociedad puntana, el titular de hoy de agenda fue que había acciones en conjunto, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. De esa manera, se habrían reunido el ministro Marcelo Riera, recibiendo a su par del desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social, Alida García Peanú, y junto a su equipo de trabajo, y en esa reunión se fueron abordando distintos temas de acción conjunta, que buscan un objetivo común que finalmente es el bienestar de la población. El ministro Riera recibió así de esta manera a la colega, y dentro del marco social trataron distintos temas que atañen a la salud. Dice el ministro que hablaron de diversas problemáticas que involucran a educación también, porque con ellos tenemos puntos de abordaje en común, y que trabajados de manera conjunta, seremos más eficientes para brindar estas soluciones. También la ministra de Desarrollo Social se adhería a estos conceptos, y en referencia a lo social, el equipo de profesionales que comprende a psicólogos, asistentes sociales y fonaudiólogos, hace una destacada labor, y con una acción interdisciplinaria e interministerial, se propone brindar soluciones con un único criterio. Sobre este enfoque, García Pianú expresó que este viernes se va a hacer la primera reunión del comité interdisciplinario, donde estarán representados los ministerios de Salud, Seguridad, Educación y Desarrollo. ¿Qué tal? De esta manera van a formar un equipo en forma conjunta, y de esta forma, sobre todo ante los oficios judiciales, esto es muy importante, porque un oficio judicial siempre deja una patita sin resolver, que requieran la intervención de las distintas carteras de gobierno, se puede trabajar en conjunto. Esto de trabajar en equipo es una de las mejores noticias que podemos tener en la ciudad hoy, porque es lo que quiere el gobernador Alberto Rodríguez Sá, y dice a los ministros que nosotros entendemos que así debe ser. O sea que en niñez y adolescencia, la actividad sabatina va a ser desarrollada en el Parque de las Naciones, el famoso programa de inclusión educativa, y este y otros serán algunos de los temas que requieren colaboración permanente de parte del Ministerio de Salud. Y desde el lugar que le corresponde a cada uno, al estar todos involucrados, seremos más eficientes en dar respuesta a la gente, concluyó la ministra García Peanú. Bueno, saludamos con beneplácito este tipo de propuestas, porque realmente cuando salen los oficios judiciales ordenando en los casos de niñez, en los casos de adultos mayores, protección sobre las personas, protección sobre el estado en que se encuentran, se llega a que un ministerio da una patita y está faltando la otra patita. Por ejemplo, en educación, un chico con formación especial requiere de una acompañante pedagógica o terapéutica, y el Ministerio de Educación tiene normas, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene otras, y cada una de estas normas no pueden chocar entre sí, sino que deben estar colaborando frente al objetivo del oficio judicial, que es la protección de la persona en cuestión. Así que saludamos con beneplácito esta medida. Y en cuanto a nuestros amigos adultos mayores, los jubilados, le decimos que visitó la ciudad un puntano de fuste, hoy estuvo el odontólogo Saúl Merlin, que es de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, es el lugar donde acá en San Juan lo dirige la presidenta Juanita La Torre, y estuvo hablando sobre la nueva ley de jubilaciones que están trabajando con el doctor Horacio González. Recordemos que la Mesa Coordinadora Nacional es una mesa que marcha desde hace años, y ya van a ser casi 34 años, con la recordada Norma Pla, aquella que a Cavalo prácticamente le hizo el desplante más importante de la historia de los jubilados. Hace ya casi 34 años, fue en la vereda de la avenida Rivadavia, ahí en Buenos Aires, al lado del Congreso, entre calle Callao y Río Amba. Y hoy en día, esta Mesa Coordinadora sigue instalándose todos los días miércoles, todos los días miércoles, están llevando el ejemplar de la propuesta de la ley de jubilaciones que se está llevando, para divulgar y solicitar ya prácticamente el primer millón de firmas. Han logrado cosechar hasta ahora más de 700.000, y por supuesto, dentro de este concepto, habría 4 o 5 puntos que han tratado y que compartimos con nuestra audiencia. Uno es finalmente obtener el 82% móvil, este tema es tan requerido y tan necesario. También se necesita, por supuesto, la constitución de entidades que les permita dar viviendas a los trabajadores. Y desde el PAMI, también analizar que se debe funcionar, pero con una consecuente e importante contribución de los jubilados, quienes deben participar en estas mesas. Esto es parte de lo que propone esta ley de jubilaciones novedosa, que de la mano del doctor Horacio González, un luchador de muchísimos años en el sector de los jubilados, y con el presidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, el odontólogo puntano Saúl Merlín, se están llevando adelante. También se le preguntó esta mañana acerca del programa, de qué opinaba del programa de reparación histórica, y si bien se manifestó feliz porque ayudaba a que mucha gente finalice los juicios y pudiera acceder a cobrar los fondos, la gran duda que tenía esta ley era de dónde iba a sacar los fondos del ANSES, ya que el famoso fondo de sustento, de sustentabilidad que garantizaba a todos los jubilados del país percibir sus saberes no puede ser la fuente de la cual breven también estos fondos, ¿no? En una actitud crítica decía que a su criterio debía provenir de los fondos del Tesoro Nacional, cosa que no está incorporada en el próximo presupuesto que aprobará el Congreso Nacional. Por lo tanto, otro de los temas que también veía con no mucho y con muy buen agrado era el tema de la retroactividad por cuatro años que se estaba dando realmente un periodo corto a todos aquellos que no hubieran iniciado pleito y también el otro tema que un poco le fastidiaba era que la oferta de pago que hacía el ANSES en algunos casos se ofrecía en cuotas trimestrales y esto era bastante limitante para que fuera tan fácilmente aceptado por los jubilados. De todas maneras se abordó el tema de los abogados y se recomendaba no ir con cualquier abogado sino buscar los abogados especializados. Recordemos que todos aquellos abogados que estamos inscritos en el ANSES y me incluyo digo porque esto no es una tarea fácil es una tarea importante de asesoramiento que deben tener todos los adultos mayores es muy importante que la aborden. Seis meses son los que quedan para que usted pueda percibir su reajuste y homologar su convenio. Desde ya lo invitamos a que consulte a su abogado o que también nos puede consultar a nosotros en nuestros mails que damos a conocer a través de nuestros cortos comerciales. Vamos al próximo tema musical de esta tarde Superstition nos llega de la mano de Gustavo Rodríguez nuestro operador responsable técnico. Inicio de espacio publicitario Fútbol básquet tenis automovilismo hockey y todo el deporte está en Tribuneros con la conducción de Gustavo Falduti Javier Carrizo y Maxi Cabrera Tribuneros en el programa que se apaga de lunes a viernes de 17 a 18 horas Procuradabia 103.7 Gajal Tribuneros La Secretaría de Urbanismo Vivienda y Parques convoca de forma obligatoria a todas las personas que habitan una vivienda del gobierno de la provincia de San Luis a través de un contrato de comodato La recepción de la documentación se realizará desde el lunes 12 de septiembre al 12 de octubre de 2016 en el horario de 13 a 16 horas en terrazas del portesuelo deberán presentarse dentro de un sobrecerrado copia del contrato de comodato fotocopia del DNI y partida de nacimiento de todo el grupo familiar acta de matrimonio o convivencia recibo de ingresos domicilio y número de teléfono del beneficiario y en caso de que en el grupo familiar haya una persona discapacitada deben presentar el certificado correspondiente las personas que viven en el interior provincial pueden enviar la documentación por correo a la Secretaría de Urbanismo Viviendas y Parques Edificio Estrategias 1 Terrazas del Portesuelo a nombre de Registro de Comodato Secretaría de Estado de Urbanismo Vivienda y Parques Gobierno de San Luis Campaña Solidaria de la Lotería de San Luis Cumpliendo Sueños Colaboremos con la Fundación Garrahan Deposita tus tapitas plásticas de gaseosa y agua mineral en cualquier agencia de lotería de la provincia Cultiva alegría Tu ayuda salva vidas Informate en loteriadesanluis.com Lotería de San Luis Junto a vos Los incendios forestales que devastaron la provincia de San Luis quemando miles de hectáreas y destrozando el medio ambiente son un hecho lamentable triste trágico La justicia investiga la intencionalidad en cada caso en particular Si detrás de los incendios se encuentran responsables como el que este video de una cámara de seguridad muestra la situación se convierte en un delito que será castigado como tal con todo el rigor y el peso de la ley El gobierno de la provincia de San Luis le pide a la comunidad ayuda y comprensión para detener y denunciar hechos irracionales como este identifiquemos a los autores materiales que están detrás de los incendios ayudemos a la policía y a la justicia para que entre todos los puntanos defendamos este suelo trabajemos unidos ante una circunstancia que nos obliga a reflexionar donde está parado cada uno Ministerio de Seguridad Gobierno de San Luis Ives Ives menos sodio Ives menos sodio Amor ¿Vino el repartidor de Ives? Sí, sí ¿Y nos trajo el botellón de Ives menos sodio? Y ya está en el dispenser Un botellón verde Verde naturaleza La etiqueta con esas hojas muy original ¿Y qué dice la etiqueta? 9 miligramos de sodio por litro Costa Sociedad Anónima Es Ives en San Luis Ives menos sodio más saludable ¿Cómo no se les ocurrió antes? Hola, soy Manuel Wirtz padrino del programa de reciclado de Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Te hago una pregunta ¿Estás tapado de tapitas? Deja de acumularlas en el baúl de tu auto en la cocina en el living en la bañera o donde sea que las tengas Donalas a Fundación Garrahan Los chicos y el medio ambiente te lo agradecerán Más información en vaporlospibes.com.ar Trae tu tapita Colón 561 Honorable Consejo Deliberante San Luis Punto de recolección Fundación Garrahan Lo más lindo que tiene Nueva Galia es que sea lo que sea lo que esté pasando siempre vas a recibir ayuda La tranquilidad que no hay en la ciudad La gente colabora con lo que le hace falta Es como una gran familia digamos Un lugar tranquilo y está bueno también que lo conozcan San Luis arranca San Luis es la llave Gobierno de San Luis Fin Espacio Publicitario Transmite FMGQ Desde San Luis Argentina Sabéis cuáles son tus derechos federativos así la consulta gratuita para defenderte online y por WhatsApp al 0-3-4-1-50-35-8-70 y en el deporte al día la noticia de San Luis revienta realmente prácticamente todas las mesas de café de cuánto lugar uno vaya porque el comentario es que dejó de ser presidente del club estudiante de San Luis Carlos Ahumada ¿no? No hay una sola persona que no lo comente Gustavo esto hay que decírselo a nuestros amigos y hay muchos que están realmente felices se sienten bien que este hombre haya dejado de participar definitivamente ¿no? de este tema la noticia oficial que es la que sale publicada en los periódicos y en los noticieros más importantes dice que Carlos Ahumada dio un paso más al costado en el club esportivo estudiantes porque el presidente renunció dijo de manera irrevocable a su cargo esto de irrevocable significa que no lo vayan a buscar por favor para que siga siendo presidente ¿no? y de esta manera hoy miércoles una conferencia muy reducida porque la hizo para los propios digamos es como quien no ha querido tener este otros medios ni otros periodistas presentes como como hacía también con los partidos este los cuales prácticamente no dejaba entrar otros medios que no fueran los elegidos por él o por la señora que estaba a cargo de dar las las este credenciales ¿no? para poder asistir a ver a estudiantes bueno entonces en ese reducido grupito este ha dicho renuncio en forma irrevocable ahumada presentó entonces así una nota ante la dirección de constitución y fiscalización de personas jurídicas y cooperativas el titular de esta entidad es la doctora María Liliana Fajés y ante el normalizador del club se acuerda que persona jurídica había nombrado un normalizador hacía días atrás que es el señor justamente Alberto Díaz y Fajés este confirmó esta 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 decisión a los periódicos y a los medios de comunicación de San Luis que hoy recibieron la nota en forma oficial y por lo tanto ya es oficial ya el señor Ahumada ha dejado de ser presidente del club estudiantes a ver ¿qué trae esto como beneficio para la ciudad? ¿qué trae esto para beneficio de las autoridades que tenían una puja tan fuerte con este señor a nivel casi casi personal se decía ¿no? entre el gobernador Alberto Rodríguez y el mismísimo presidente del club estudiantes bueno realmente se podría mirar desde la óptica de decir bueno venció uno el gobernador evidentemente y ha este ha tenido que declinar sus posiciones el señor Ahumada en realidad yo diría que habría que ver también muy detenidamente cuáles son las otras funciones que el club suele tener como por ejemplo la representatividad en el seno de AFA y habría que ver si Ahumada ha renunciado también a esa representatividad porque no vaya a ser cosa que no sorprenda a todos que ha renunciado en forma irrevocable como presidente pero ocurre que es el representante del club estudiantes en en la entidad madre del fútbol argentino y lo tenemos ahí sentadito en el consejo federal con lo cual lo que aparentemente luce como una gran solución en estos momentos para el fútbol de la ciudad de San Luis se presente quizás como un enfrentamiento y solamente sea una medida estratégica con la cual por ejemplo evitaría de esta manera ser investigado el presidente del club esportivo estudiantes y la pregunta es la renuncia deja el camino allanado como para que se continúen las investigaciones acerca de los comportamientos las actitudes la forma el método de diligenciamiento además hay otro tema que es clave la Comebol acaba de sacar una resolución por la cual los clubes deben obtener licencias exactamente igual que las obtenemos aquellos que somos intermediarios o agentes de clubes y jugadores de fútbol que debemos estar registrados con un examen prácticamente que se rinde en la ciudad de Buenos Aires los meses de marzo y septiembre de cada año y donde además de otros requisitos de buena conducta los requisitos de los certificados de solvencia en el conocimiento de los temas deportivos también se necesita tener un desarrollo importante dentro del tema del fútbol lo tenía el señor Carlos Ahumada como presidente del club hubiera pasado el club estudiante digamos el requisito para poder seguir continuando sus presentaciones en los torneos de la Liga Deportiva Nacional con personas como Carlos Ahumada en la conducción tan discutidas tan investigadas con una reprobada y reiterada situación no solo por parte de los medios sino también por la sociedad y por la sociedad cordobesa en su pasado por el Club Talleres de Córdoba que se lo recuerda y no con Beneplácito tampoco en fin amigos yo creo que esta medida que se toma hay que también mirarla con muchísima cautela y hay que ver muy detenidamente cuáles son los pasos que esta institución va a seguir porque San Luis se merece tener no solamente una sino dos o quizás más instituciones en los planos relevantes de las categorías de las divisiones del fútbol argentino realmente hay muchísima muchísima pasta no solamente en los preparadores físicos en los entrenadores jóvenes en los distintos clubes que practican este deporte en esta ciudad sino que también en el resto de la provincia y merece tener un mejor comportamiento por eso también aspiramos a que desde la Liga San Luisena de Fútbol se le brinde la posibilidad de tener también a los clubes de fútbol una mejor dirigencia vamos al próximo tema musical que seguramente usted comprenderá y nos acompañará y que tiene mucho que ver con esto también ¿no? ¿se acuerda de los piratas? creo que llegaron ¿eh? ahí están acuérdese de Rubén ¿qué Rubén? Rubén Caro todavía sigue marcando láminas fotos diplomas en 24 horas su teléfono 2664 66 5098 anote apunte llegue al lápiz y papel 2664 66 50 98 parque de la quebrada una empresa puntana de servicios para la comunidad avenida presidente Perón 1023 esta historia es ahora parte de mi historia un día supe de Maya y el dolor de su corazón se hizo mío no pude soportar su hambre su tristeza su abandono Maya no imaginaba algo mejor para su vida ni yo para la mía hasta que decidí ser familia solidaria decidí de vos también sumate llamando al 4452000 interno 1371 el amor necesita tomar decisiones familia solidaria ministerio ministerio de desarrollo social gobierno de san luis esta historia es ahora parte de mi historia un día supe de Maya y el dolor de su corazón se hizo mío no pude soportar su hambre su tristeza su abandono Maya no imaginaba algo mejor para su vida ni yo para la mía hasta que decidí ser familia solidaria decidí de vos también sumate llamando al 4452000 interno 1371 el amor necesita tomar decisiones familia solidaria ministerio de desarrollo social gobierno de san luis fue sancionada el 28 de octubre del 2015 por el congreso de la nación argentina la ley de deporte 27202 ahora clubes de barrio y asociaciones civiles pueden ser partícipes del sistema nacional de deportes y también se sancionó la ley de defensa del derecho de formación deportiva por el cual pueden cobrar los clubes formadores por fichajes de los atletas de su escuadra que hayan celebrado un contrato en otra institución todo esto podés ampliarlo con cursos online que da www.footballyeventos.com consulta, información y costos de estos cursos también pueden ser pedidos al whatsapp 0341-503-5870 o al mail contacto arroba romano strassasswzg.com www.footballyeventos.com www.footballyeventos.com inscribite al plan promoción descuentos 2016 para pequeños anunciantes especialmente en penúltima palabra de lunes a viernes de 14 a 15 horas solicitalo al whatsapp 0341-503-5870 O al teléfono 2664-013676, las 24 horas, al 2664-375909 y por mail a contacto arroba romano straza gs doble zeta punto com. Amigo, amiga, cansancio, dolores de cuello, espalda, cintura, llegó la revolucionaria almohadilla térmica de semillas descontracturante para tu siesta, tu viaje, te acompaña a todos lados. Podés calentarla en el microondas por 3 minutos, no mojarla y mantenerla en lugar seco. Calma dolores de cervicales, terapia antiestrés y es mío relajante. Pedila por WhatsApp al 0341-503-5870 o por mail a romanostraza g.com. Entregas a domicilio en 24 horas. Solución total. Si alguien te cuida y te atiende bien, es tu vecino. Farmacia San Cristóbal. Una farmacia de barrio para el barrio en San Luis. Sarmiento 1786. Teléfono 2664-44-7882. Feliz cumpleaños. Sorprende a tu ser querido con el saludo desde la radio y lo transmitimos gratuitamente. Indica el día, el nombre o apodo de quien es el beneficiario. Y coloca tu mail de contacto donde te devolveremos el saludo grabado. Sorprendelo ya. Llama al 2664-375909. O por mail a contacto arroba romanostraza gs doble z punto com. ¿Te enteraste? El Instituto de Formación Docente Continua Juan Pascual Pringles amplió su oferta académica. Podés estudiar el profesorado de Educación Física. Perfeccionarte con la licenciatura. Y ahora también convertirte en técnico superior en periodismo deportivo. Única oferta acreditada en la región. Informate en casero 361 o al teléfono 2664-400165 o a www.educacionfisicajppringles o al Facebook IFDC Juan Pascual Pringles. Chepapuza. Hoy aprendí a bailar el tango con los profesores de la Academia de Tango Garufa. Dirigida por el profesor Omar Sánchez. Talleres y Milonga a domicilio. Contrataciones. Contacto arroba strazagswz punto com. Generación Francisco. Un movimiento de hombres y mujeres de profunda convicción en el desarrollo de los valores cristianos del Papa Francisco. Estamos recibiendo la información que el sábado 8 de octubre se celebrará en San Luis el Jubileo Diocesano de los Misioneros por el Año Santo de la Misericordia. Este jubileo coincide con la jornada mundial para las misiones promovidas por las obras misionales pontificias que convoca a ver la misión como una gran obra de misericordia espiritual y material. En consonancia, todas las parroquias e instituciones católicas de Argentina y de nuestra diócesis se unirán bajo el lema misericordiosos como el Padre, misioneros con Jesús. Se convoca a orar por las misiones, a animar la misión en nuestras comunidades y colaborar económicamente con la colecta destinada a contribuir con la obra evangelizadora en zonas necesitadas y muy pobres, ayudando a su crecimiento social y educativo. La jornada jubilar se va a realizar el sábado 8 de octubre, va a comenzar a las 10.30 en la Plaza Pringles donde se realizará la colecta por las misiones y se animará a participar de esta obra. Luego a las 19 los misioneros de la diócesis se congregarán para entrar por la puerta santa de Iglesia Catedral junto a las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier, patronos universales de la misión. A las 19.30 se rezará el rosario misionero y a las 20 se oficiará la santa misa con indulgencias plenarias presidida por el Obispo Monseñor Pedro Daniel Martínez Perea. A todos aquellos quienes participen desde ya en nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad. Decía nuestro Papa, ¿cómo responder frente a tanto odio y sobre todo a la violencia? Esto es una reflexión que dirigía a familiares, amigos de las víctimas sobre todo de aquel atentado terrorista tan dramático que hubo en julio pasado en la ciudad de Niza ¿se acuerdan? De ese camión que destruyó prácticamente vidas inocentes. Dice el Papa, estoy encantado de ver que las relaciones interreligiosas están realmente vivas. Lo que sólo puedo ayudar a curar son las heridas de estos eventos como el señalado, al que recordaba, como dramáticos. Si bien la tentación que tiene cada uno, ¿no?, cuando sufre algo tan dramático, tan terrible de encerrarse en sí mismo o de responder al odio con el odio y a la violencia con la violencia es una tentación muy grande. Se necesita una auténtica conversión del corazón. Este es el mensaje que el Evangelio de Jesús nos da a todos nosotros. No podemos responder a los asaltos del demonio sino a través de las obras de Dios que son el perdón, el amor y el respeto a los demás, incluso si se es una persona diferente. Y el Evangelio de hoy, miércoles 5 de octubre, nos dice que una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando recendigan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan de mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo y no nos dejes caer en la tentación. Señala el Papa Francisco que perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es en estas palabras del Padre Nuestro donde está todo un proyecto de vida basado en la misericordia. La misericordia, la indulgencia, la condonación de la deuda, no es sólo algo devocional, privado, un paliativo espiritual, sino una especie de óleo que ayuda a ser más suaves, más buenos. Es la profecía de un mundo nuevo, en el que los bienes de la tierra y del trabajo se distribuyen equitativamente, y nadie se ve privado de lo necesario. Y de esta manera sigamos ya al final de penúltima palabra, esta revista oral vespertina que Guillermo Estraza te propone todos los días a partir de la hora 14 desde GEPU, 103.7 Radio Rivadavia San Luis, para que sigas gozando esta tarde brillante de sol con 18 grados de temperatura si estás caminando en la puntana ciudad de San Luis, y te deseamos que pases una feliz tarde. Te esperamos mañana a partir de la hora 14, y que la pases muy bien. Chao, hasta mañana. A auspiciaron penúltima palabra Fútbol y eventos Agencia Deportiva Academia de Tango Garufa Farmacia San Cristóbal Atención personalizada del barrio para el barrio Sarmiento 1786 San Luis Generación Francisco Grupo de personas que reflexionan sobre los pensamientos de nuestro Papa Soluciones legales San Luis Consultas gratuitas online al mail contacto arroa romano straza gs doble z punto com Con respuestas en 24 horas Administración de bienes raíces el hornero, alquileres, compras y ventas de propiedades Consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano straza gs doble z punto com Con respuestas en 24 horas Fundación Social Matilde Saba, Justo Drac 1512 San Luis Instituto de Educación Física Juan Pascual Pringles, Casero 361 San Luis Y www.futbolyeventos.com Agencia Internacional Deportiva con sede en San Luis, Argentina Y consultas gratuitas online al mail contacto arroba romano straza gs doble z punto com Con respuestas en 24 horas Programa de Familia Solidaria Ministerio de Desarrollo Social Provincia de San Luis Y Parque de la Quebrada www.futbolyeventos.com 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 www.com